Se que no soy perfecto Hay tantas cosas que no quise hacer Pero sigo aprendiendo Hoy solo sé que yo te hice sufrir Quiero que sepas antes de partir Que hoy por fin encontré Una razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú Perdón por lastimarte Es algo que jamás puedo olvidar El dolor que sentiste Solo quisiera poderlo borrar Para decirte toda la verdad Que hoy por fin encontré Una razón para seguir Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú Sé que no soy perfecto Sé que no soy perfecto Que hoy por fin Que hoy por fin encontré Sé que hoy por fin Que hoy por fin La verdad es verdad Una razón para empezar Una razón eres tú Que hoy por fin La razón eres tú La razón eres tú La razón eres tú